Bueno, bueno, ya estamos por acá y ahora me voy a un lugar donde me encanta el corazón de la ciudad de Los Ángeles con mi querido Mario Perea. Está en un lugarcito donde se encuentra nuestra gente, donde hay mucho color y también huele de maravilla, ¿verdad, Mario? ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, Stephanie? Siempre es un gusto poder saludarte. Como tú bien lo dices, huele delicioso. Aprovecho para decirte feliz Día de las Madres porque tú obviamente vas a ser mamá de una niña en poco tiempo. Felicitamos a todas las madres del mundo y también a la mía. Aprovecho. Les cuento que sí nos encontramos en un lugar donde tú, Stephanie, has estado muchísimas veces en el mercado de las flores que han estado trabajando desde el día de ayer a todo vapor. Y por supuesto, mira nada más, ando estorbando un poquito porque la gente no para. Y esto es buenísimo para todos los vendedores porque además después de que su economía tuvo un duro golpe después de la pandemia, es buenísimo el poder reabrir, el poder ya estar con todo este negocio abierto. Aquí estoy con Alejandro Cruz que lleva ocho años de vendedor aquí en este lugar. Cuéntanos un poquito, Alejandro, ¿cómo se sienten? Y ¿cómo ha sido este alivio de poder ya reabrir después de un año de no ser? Pues el día de hoy estamos contentos, ¿verdad? Gracias por la venta que ha habido esta semana para ayudarnos a recuperar un poco del año pasado que tuvimos varias pérdidas, ¿verdad? Y mucha gente ha venido el día de hoy, gracias a Dios, y nos ha comprado mucho. ¿Y cuánto más o menos espera que el día de hoy, ya me decías que el día de ayer fue importante, entonces es el día de hoy, ¿cuánta gente se espera que llegue? Pues de gente, pues no sé, llega bastante gente, de 10 mil, 20 mil gentes, llega mucha, mucha gente. La verdad que es, como se dice, la luz al final del túnel, el ver que la economía se vuelve a reabrir aquí desde la ciudad de Los Ángeles. Yo más adelante les tengo un poco de lo que se vivió en los conciertos, porque hubo muchísimos conciertos, y mientras con regreso contigo, mi querida Stephanie. Gracias, Mario, por tus felicitaciones, y definitivamente es uno de los días en donde se venden más flores en todos lados. Esperemos que por la economía no se haya encarecido mucho, ¿verdad?, para nuestra gente que le pueda llevar florecitas a sus mamás. Un besote, mi rey.